Es el llamado inmediato del 9 de 11 para reportar la no localización de un adolescente, esto por lo que conlleva, porque como adolescente, niño o niño, tenemos que tener en cuenta que son más vulnerables que una persona adulta y los depredadores, los ofensores están a la orden del día. Una vez levantó el reporte, se le da la difusión inmediata, se procede a la búsqueda inmediata del adolescente, pero independientemente de que ya hayan levantado el reporte con nosotros como autoridad primaria, tienen que acudir con la fiscalía para poner ya una denuncia formal. El protocolo que nosotros marca que la búsqueda inmediata es a nivel estatal inmediatamente. Nosotros tenemos constante monitoreo de las redes sociales, estamos pendientes de los reportes de no localización de personas que emite la gente. Cuando observamos un reporte de no localización o de extravío, inmediatamente procedemos a contactar a los familiares. Cuando haces el primer contacto, pues ya te dan la información de que están siendo víctimas de extorsión, que ya les pidieron dinero porque ya les dijeron que ellos tienen a su familiar y que si lo quieren de regreso, pues depositen tanta cantidad. Realmente eso es lo que se va a exponer en las redes sociales. Pero sí funcionan, sí funcionan porque por las redes sociales se ha logrado la localización casi casi inmediata de adolescentes que se han salido de su casa. Lo más importante a mí sí es la supervisión y el tener un acercamiento con el joven. Si bien ahorita ante la cuestión pandemia los jóvenes se sienten desesperados en el hogar, pero también la cuestión afectiva, la sociabilidad de ellos se está viendo afectada. Tener un poco más de comunicación, supervisión, saber con quién mi hijo está teniendo comunicación para evitar que ellos sean víctimas de algún depredador. Y por supuesto tratar de informarse con quién se junta y dónde vive la persona con quien se junta, es decir, los amiguitos. Porque si a mí se me pierde mi hijo, voy a saber a lo mejor primeramente dónde buscarlo, ¿no? En casa de sus amiguitos, etc. Yo hago un poco el llamado a esa situación. Comunicación, demostrar el afecto a los hijos y la supervisión. Tratamos, porque a fin de cuentas es voluntario porque no los podemos obligar como autoridad de este municipal. Tratamos de convencer y de orientar a los padres a que les den atención psicológica. Nosotros ahí en la Unidad para la Atención a Personas en Estado de Neuroliar tenemos un área de psicología especializada en atención a adolescentes y siempre le hacemos la recomendación a las personas de que ocupan tener alguna atención.